Centenares de hinchas peruanos se reunieron en los alrededores del estadio de Kansas City, horas antes del inicio del partido que disputarán contra la selección de Canadá, un país con poca tradición futbolística. Antes de la apertura del estadio, unas dos horas previas al partido, los aficionados aguantaban las altas temperaturas uniformados con la camiseta de la blanca y roja, entonando cánticos y exhibiendo pancartas y banderas al viento. Luego de empatar con Chile en su primera salida, los peruanos son conscientes que deben ganar el partido de hoy y así mantener vivas sus opciones de pasar a la siguiente ronda, sobre todo teniendo en cuenta que su último partido será contra Argentina. Mientras los hinchas peruanos han arropado a su selección desde su llegada a Kansas City, incluso con un espectacular banderazo, las camisetas de Canadá brillan por su ausencia.